Creo en el poder de tu nombre Que algo sucede si hablas Y nada resiste ante ti Justo cuando siento que pierdo la fe Cuando con mis ojos no te pueda ver Siento tu presencia Sé que está sobrando Lo que yo no puedo Tú lo harás Nunca estás ausente Tu Espíritu Santo Llena cada espacio De este lugar Padre Eres el Dios de milagros Nada detiene tu mano Siento tu Espíritu en mí Justo cuando siento que pierdo la fe Cuando con mis ojos no te pueda ver Siento tu presencia Sé que está sobrando Lo que yo no puedo Tú lo harás Nunca estás ausente Tu Espíritu Santo Llena cada espacio De este lugar De este lugar Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Me alcanza con poder Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Siento tu presencia Sé que está sobrando Lo que yo no puedo Tú lo harás Nunca estás ausente Tu Espíritu Santo Llena cada espacio De este lugar De este lugar De este lugar De este lugar Y llena cada espacio De este lugar Beso en este lugar Lo que empezaste en mí Donde mi chino De este lugar Lo que empezaste en mí ¡Si no te va a detener